A los niños les va a encantar y ese es el público más importante, pero Dirigida por David Derrick Jr. Jason Han y Dana Lidox Miller, este siendo el debut directorial de los tres Tenemos la secuela del filme del 2016, wow, casi una década desde el estreno de Moana Ella se está grabando la película Live Action Y en esta aventura musical vemos que Moana tiene que ir más lejos en el mar para no solamente salvar a su gente Sino conectar con otras tribus dentro del inmenso mar Y esto la va a llevar a nuevamente hacer equipo con Maui y otros de los habitantes de la isla Como dije en el intro, esta película le va a encantar a los más pequeños Ellos se la van a mega disfrutar y ellos son el público para el que está hecho esta película Ellos son los más importantes, lo que ellos opinan actualmente es lo que importa A la mayoría le va a entretener y le va a gustar Esta no es una película que está mal hecha, no es mejor que la primera La música, esta vez no está Liz Manuel La música para mí dejó mucho que desear Yo dudo que alguna de las canciones de esta película se pegue tanto como en la primera Van a intentarlo porque la película intenta literalmente hacer copy-paste en cuanto al estilo Pero se nota que no son los mismos autores Hay un downgrade bajo la calidad de la música No es que sean malas composiciones, simplemente que no tienen la magia Y no son igual de pegajosas que la primera Cuando a eso le sumas que narrativamente las canciones no son como en la primera Que impulsan la historia A veces se sienten como videos musicales Y no en un buen sentido de la palabra La parte de aventura funciona, la parte de musical no tanta También tenemos arcos de historia incongruentes Y el libreto no es tan bueno como el de la primera Se siente que cortan caminos, que toman shortcuts Esta vez Modana tiene un crew Tiene un equipo de tres personas ayudándola para llegar A una isla misteriosa que fue oculta por un dios No un demigod, no un semidios Por un dios y tiene una maldición Y esta maldición es lo que hace que las demás tribus Dentro de este océano, de este mar No se puedan encontrar Pero al tener más personajes Los desarrollos de los mismos no están ahí Y hay una parte donde los personajes entran dentro de básicamente una Ostras Los kraftiana Que tiene dentro de sí dimensiones Y ustedes jugaron David McRae 3 ¿Se recuerdan de Nevan? La vampiro Y después se convirtió en una guitarra Básicamente ya está en esta película Está raro como que Maui está ahí para hacerle algo Pero uno no entiende totalmente No explican bien la película No hace un trabajo bueno en exposición Yo muchas veces me quejo por los vómitos de exposición Esta es una película que no le hubiera estado mal tener Una secuencia en donde quizá hablaron un poquito más Porque en la película pasan cosas Y no hay un contexto Y no hay una tensión Y no se siente congruente Como en la primera No se siente tan consecuente No tiene tanto impacto Y su primera mitad es un poco aburrida Lo tengo que decir Claro, está estableciendo muchas cosas Pero a la misma vez está repitiendo muchas cosas Que vimos en la primera parte Y algunas funcionan Otras no Hay cosas que me encantan Obviamente La animación Es Disney Espectacular Los momentos emotivos Entre Moana y su hermana Son super cute La parte familiar Siento que en la primera era más fuerte No sé si soy yo, ¿verdad? Porque una abuela Pero igual que con Mamacoco Pero no se pega más fuerte Y esta película se siente un poco más Como si hubiera cogido más influencias De otros filmes de Disney Se siente un poco más Tarzan Se siente un poco más Little Mamer Específicamente en esa canción De este personaje villano Que también usa colores violetas Y que es básicamente una bruja Se siente como Úrsula Pero Úrsula le da mil patados Mil tentáculos Y este personaje de villano Inconsecuente Porque la película Básicamente Termina su historia Pero Tiene una escena post crédito Casi a lo Marvel En donde Te enseñan al malo Y ahora es que esto está empezando Ahora es que Este universo cinemático Se va a formar Y es concreto ¿Por qué? ¿Por qué? No todo necesita una escena post crédito Aunque ciertamente Moana se presta Específicamente su parte de aventura Se presta Tu parte musical No Honestamente Y hay parte de mí Que estaba como que Esto debió ser una película Straightforward Quizá Eso lo hubiera beneficiado Para esas secuencias musicales Que Que no empujan la historia hacia el frente Tener más tiempo de desarrollo Y de exposición Pero obviamente Moana 2016 Es un musical Exitoso Estas trataron de hacer La misma fórmula Pero no siento que funcione igual Al cambiar a los directores Al cambiar al compositor Pesa Eso tiene un peso bien grande Y la edición tampoco La edición se siente rara De esta película Y No sé si es que Faltó libreto O cortaron muchas cosas Pero Se siente Rush Hay un sentido de urgencia Por llegar A los momentos Memorables Y ciertamente Su último acto Me gustó Un montón Entiendo por qué Estaban locos Por llegar a esos momentos Hay una parte del final Para entender Entre Maui Y Moana No No estoy hablando De nada romántico Si no Ellos son amigos Y eso Pero hay un momento Al final En donde pasa algo Que yo dije Y esto me pasa mucho En las películas animadas Como que No van a tenerla No van a tenerlo Y no lo hicieron Pero hicieron algo Que me gustó Me gustó mucho Lo que yo esperaba Era una cosa Que sabía que no la iban a hacer Pero lo que me dieron Me gustó Así que Para bien o para mal Estoy complacido Con Moana En general Con Moana 2 No es una mala película Es una película Que al espectador casual A ese padre O a ese adulto Que va a verla Porque le gustan las animaciones O porque va a llevar a los hijos Le va a gustar A una película Entretenida Una película Que cumple su propósito A los cinéfilos Que vemos mucho más cine Y que lo apreciamos De una manera más Microscópica Más técnica Pero también En contexto de su narrativa Y vemos Más sus imperfecciones Pues No está mal Pero tampoco es nada Del otro mundo Así que Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A Moana 2 Una C plus Pero Esa es solamente mi opinión Ahora Déjame saber la tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!